El tío lo atribuó y lo atribuó y lo atribuó bajo la panza. Hay ticos para arriba de la cifra. Mirá que linda todo su perdida en el aire. Vamos saludando a la tribuna. Va a la palma de la cifra viejo. Vos sabés poder. Arriba de su rojo viejo. A su alegría le va a la palma de la cifra. Va a ir buscando con su otro campo. Va a ir a la cifra a tiempo. Tiempo de apurar un su tiempo. Tiempo de apurar un su tiempo.